Muchos en su momento creyeron que esta cinta trataba solo de una chica, la cual viajaba a un singular pero precioso mundo de fantasías, pero estaban totalmente equivocados. El laberinto del fauno, es una película hispano-mexicana del año 2006, dirigida por el querido Guillermo del Toro, narraba las aventuras de la pequeña Ofelia, la cual según un extraño ser mitológico llamado fauno, estaba destinada a convertirse en la princesa del reino subterráneo, aunque para ello primero debe demostrar su valor, superando 3 peligrosas pruebas. O al menos así se promocionó la película tanto en España como México en su primera semana. El resultado de esta negligencia fue una sala llena de niños traumados y padres enfurecidos por escenas como estas. Ah, y tampoco ayudaba mucho el hecho de que esta película fuera ambientada en la España del 44 en un contexto lleno de violencia. A día de hoy la cinta ha estado rodeada de ciertas críticas hacia su apartado técnico y narrativo. Que en el 3D ya no se ve bien, que a veces las tomas se ven muy azules, o que la trama deja de lado el aspecto de fantasía para concentrarse en la horrible realidad, son comentarios bastante frecuentes. Ah, mira, si es gente enojada por mis videos que son gratis, imaginen el pagar por una película y que no te gustara. Aunque para mí es precisamente el desvío de la trama lo que hace que esta cinta sea tan especial. Una que se basa directamente en la tormentosa cabeza de su creador, cuya talentosamente logró unir dos elementos cuya unión parecía imposible. La contienda la película bélica y la fantasía. ¿Es una buena película bélica o una buena película de fantasía? O en realidad no es buena en ninguno de estos dos apartados? Descubramoslo juntos en este nuevo video de resumen y curiosidades acá en las reviews de Camilo. Hoy tenemos el laberinto del fauno del año 2006. La película comienza sin ocultar sus verdaderas intenciones, ya que no pasó ni un minuto y ya no se establece su contexto histórico. Tengo entendido que esta película forma parte de una supuesta trilogía que va a lanzar Guillermo del Toro basada en España, porque primero tenemos en el año 2001 a El Espinazo del Diablo, luego en el 2006 a esta película y la última parte de esta trilogía en realidad todavía no sale. ¿Saldrá algún día? Bueno, solamente Guillermo del Toro lo sabe. En el reino subterráneo vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Una suave y tétrica voz nos cuenta una historia que parece salida de un cuento de hadas. Era hace una vez un antiguo reino bajo tierra, el cual tenía a un rey, una reina y a una joven princesa. Esta última estaba ansiosa por conocer al reino de arriba, el de los humanos, así que en un acto de rebeldía, escapa hacia la superficie, solo para conocer en carne propia los horrores de nuestro mundo. Como se pueden imaginar, jamás volvió a poner un pie en su tierra natal, aunque su padre aún no pierde las esperanzas de verla nuevamente con vida, porque él sabe que tarde o temprano el alma de la princesa regresaría. Quizás en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Tras el relato, conocemos a nuestra protagonista, Ofelia, quien viaja a compañía de su madre, la cual claramente está embarazada. Detenidas en el camino, una pequeña piedra le llama profundamente la atención, la cual parece ser el trozo faltante de un antiguo tótem. Y aunque este insecto parece ser en realidad un fásmido, mejor conocido como palote o insecto palo, Ofelia está tremendamente convencida de que en realidad es un hada. He visto un hada. Pero mira cómo te has puesto los zapatos. Y esto no es solamente una referencia a que la pequeña es fanática de los cuentos de hadas, sino que también al propio Guillermo del Toro, quien en su infancia creía que las hadas tenían esta forma. Es por ello que en muchas de sus películas vemos insectos. El gran viaje ha llegado a su fin, teniendo como escala final un antiguo asentamiento, ahora dominado por... Oh, oh, los alemanes. Nah, en realidad no son esos alemanes, sino que son españoles. Bienvenidos. Y el jefe de todos estos soldados es el general Vidal, uno de los personajes más interesantes de la cinta, porque es un amor de persona. Es la otra mano, Ofelia. De partidas ya se puede notar la tensión entre estos dos, es por ello que la pequeña rápidamente se aleja de la cometida de bienvenida para llegar a un antiguo laberinto, en donde es alcanzada por otro importante personaje, Mercedes, la empleada de confianza de Vidal, interpretada por Maribel Verdú. Tu padre me necesita. No es mi padre. Mira, yo sinceramente pensaba que Guillermo del Toro había elegido a Verdú por su trabajo en la película mexicana y tu mamá también. Aunque según las propias palabras del director, Maribel tenía una tristeza intrínseca, que era perfecta para el papel. Además de ser la ama de llaves de la hacienda, también parece conocer bastante bien al doctor Ferreiro, aunque debemos esperar un poco más para saber qué traman estos dos, ya que nos comenzamos a dar cuenta que la madre de Ofelia está cada vez peor de su embarazo, que es ahí, prácticamente postrada en cama, donde escucharemos una conversación bastante dura junto a su hija. Por cierto, una de las cosas que más me llamó la atención de esta película fue la interpretación que tuvo Ivana Vaquero del personaje de Ofelia, a pesar de ser solamente una niña. Yo estoy contigo. No estaba sola. Nunca has estado sola. Y sí, sé que no es que reírse de los niños cuando actúan porque ellos son niños y están en constante crecimiento, pero se me hace imposible a veces no reírme cuando hay un niño en pantalla porque a veces actúan no tan bien. Sí, lo dice el que actúa súper bien frente a la cámara. Pero Ivana tenía un talento natural. Ella quería ser la protagonista de esta cinta y de hecho convenció al director de cambiar el personaje de Ofelia de un niño de 8 años a una niña de 11 o 12 años. Cosa que obligó a Del Toro a prácticamente rehacer todo el guión, pero creo que valió la pena hacerla. Es en escenas como esta donde la actuación de Vaquero sale a relucir, porque la pequeña logra que empaticemos 100% con su situación. En aquel momento todos nos cuestionamos el por qué Carmen eligió a Vidal como su pareja, y no lo decimos porque sea un capitán, sino porque el conflicto bélico lo ha deshumanizado tanto que parece más importarle un reloj que la salud de su propia esposa. De hecho, las pocas muestras de humanidades que tiene Vidal siempre tienen que ver con su hijo. Y aunque en un comienzo parece importarle mucho la vida de Carmen, si tuviera que elegir entre la vida de su esposa o la de su hijo, ¿cuál creen que elige? Y hablando del general Vidal, en cierto sentido me parecía un personaje bastante plano hasta el momento, excepto cuando llega esta escena que me parece brillante, sinceramente. El contexto es el siguiente, en la noche son capturados dos intrusos, quienes con la excusa de estar cazando libres, se acercan a la hacienda donde son finalmente arrestados. Vidal, un tanto enojado porque lo han mandado a buscar, decide resolver el problema de la forma más violenta posible. Y esta escena solamente parece ser violencia sin sentido, cuando en realidad sí lo tiene. Porque este acontecimiento plantea a Vidal como un general que no tiene miedo a mancharse a las manos, de hecho lo vemos combatiendo a primera línea cuando pelea con los rebeldes. Este interesante personaje fue interpretado por el actor español Sergi López, el cual por lo que he podido investigar, no tiene como fuerte este tipo de personajes, pero hace un gran trabajo, todo gracias a la dirección de Guillermo del Toro. Es más, una de las razones de por qué no me gustaba mucho la actuación de López era precisamente porque hablaba muy neutral para ser español. Mira, la crítica viene de un youtuber que habla neutral en sus videos. Bueno, las ironías, las ironías. ¿Quién le ha dicho a usted que la criatura es un varón? No me joda. Pero esto de hecho fue una indicación de Guillermo del Toro a Sergi López porque le dijo que tenía que hablar lo más neutral posible y lo más bajo posible para que así generara una sensación de incomodidad en el espectador. Yo estoy aquí porque quiero que mi hijo nazca en una España limpia y nueva. Y aprovechando esta escena, es un buen momento para decir que esta cinta, aunque parezca lo contrario, está basada directamente en las vivencias y en los sueños más oscuros de su director. Es más, la escena de la botella ocurrió en verdad, aunque no directamente a Guillermo, sino que a un buen amigo suyo, quien en una pelea callejera recibió tal castigo, producto de la confusión. Aunque en realidad lo mejor de esta escena, debo decir que es la ironía que hay detrás, porque los soldados estaban pero segurísimos de que estos hombres eran enemigos, cuando en realidad... Tras esta secuencia, a la mitad de la noche vuelve a aparecer en pantalla aquel llamativo insecto, mostrando una de sus habilidades, la metamorfosis. Mira, es súper probable que la transformación de estos seres haya sido para que Ophelia se sintiera un poco mejor, se sintiera más segura al verlo, lo cual no hace más que recordarme a un capítulo en específico de Salt Park. ¿Qué forma quieren que tome? ¿Qué tal un taco que cae helado? Tras descender por aquel laberinto del comienzo, Ophelia, siendo la niña que es, comienza a jugar con el Echo. ¿Echo? Es ahí donde el fauno finalmente hace aparición. ¿Sois vos? ¿Qué? De extraña forma, este enigmático ser es súbdito del reino subterra, el mismo narrado al inicio de la cinta. ¿Vos sois la princesa Moana, hijo del rey de Bezmorra? Convencido de que la pequeña es la reencarnación de aquella princesa del cuento, le entrega un libro en blanco, el cual muy pronto desvelará un gran secreto. Al otro día Vidal organiza un gran banquete para la mujer del doctor y la del alcalde. Es por ello que Ophelia debe ponerse impecable para el festín, y aunque a la pequeña le gusta su nueva ropa, está mucho más interesada en aquel libro, el cual ha revelado su primera misión. Debajo de sus raíces ha anidado un enorme sapo. Habrás de meter las tres piedras de ámbar mágicas en su boca. Mientras los soldados emprenden una misión para acabar con la resistencia, la niña viaja a un viejo árbol con un objetivo claro, entrar a su interior para arrojar tres piedras de ámbar dentro del estómago de un gigante y antiguo ser. Y esta escena me parece bastante asquerosa, no solamente por el lodo y esos insectos bastante extraños, sino también por el diseño del sapo. El cual he de admitir que el 3D no ha envejecido del todo bien al día de hoy, pero siento que no fue la intención del toro el utilizar la tecnología de punta para representar a este personaje, porque en realidad este es una referencia muy oscura a una película que se llama El Laberinto, de 1953. Ophelia sin temor idea un plan para que el sapo se coma aquellas piedras, piedras que por alguna razón desintegran al anfibio de una manera bastante asquerosa. Mientras la niña sale de aquel árbol toda mojada pero con la llave en su poder, los adultos están muy calentitos disfrutando del gran banquete, aunque Vidal no está muy a gusto, ya que en la expedición de la tarde encontraron en un campamento de resistencia, a los adultos que los rebeldes no deberían tener. Llevaban esto, antibiótico. Me gusta mucho la mirada cómplice que tiene Mercedes con el doctor, son de esos detalles que uno nota cuando ve la película más de una vez. Y la otra parte que me gusta mucho es el discurso de Vidal al final, porque no solamente nos da a entender y cierra el arco de personajes de que es un militar completamente deshumanizado, sino que también es un funado, un machista. Ahogada, Mercedes sale a tomar aire, aunque si somos observadores, podremos notar que hace una especie de señales con aquella lámpara de mano, las cuales van dirigidas a una persona en particular, aunque es Ophelia que finalmente aparece en pantalla, así que tras quitarse toda la mugre encima, viaja al laberinto para enterarse de la segunda prueba, aunque es ahí donde el fauno comienza a comportarse de una manera bastante extraña. Y creo que es un buen momento para preguntarnos qué chucha es un fauno. Mira, debo admitir que la explicación de esto es bastante denso y largo, así que el muchacho que se enoja porque me voy por las ramas en mi video estará muy contento ahora. Cuando nos referimos a un fauno debemos ser bastante específicos, ya que hay muchas criaturas que calzan con esta definición. La versión más moderna, la romana, habla de seres mitad hombre, mitad cabra, los cuales gracias a relatos como el sátiro y el viajero, sabemos que ayudaban a personas a completar recorridos, ya sean físicos o espirituales. Aunque también en Roma se habla del dios fauno para referirse a la deidad que reinaba los bosques y los campos. La contraparte femenina del fauno era Fauna, quien no se tiene certeza si era su hermana, su esposa o su hija, pero sí se sabe que era del género femenino y también estaba íntegramente relacionada con la naturaleza y la fertilidad. Lo complicado viene ahora, ya que como sabemos muchos mitos de Roma fueron basados de relatos más antiguos provenientes de la antigua Grecia. Ahí es donde encontramos a un dios llamado Pan, quien ha sido representado de distintas formas, pero la más común es la de un ser mitad humano y mitad cabra, quien también representa la naturaleza en su forma más salvaje, pero a su vez a la sexualidad masculina. Es por ello que Pan, habitualmente en los dibujos y en las estatuas, era representado haciendo cosas no muy nobles, como por ejemplo perseguir mujeres en el bosque. Ah, y también podríamos considerar a Pan como el primer furro. Para suerte del toro, cuando Pan se trasladó a la cultura romana, todos sus atributos negativos se pasaron al sátiro, dejando al fauno simplemente como un ser bastante noble y bastante dócil. Pero eso le importó poco a Warner Bros, que pensando que la figura de Pan era más conocida que la del fauno, a la hora de hacer la distribución internacional, renombró la película, llamándola Pan Labyrinth, en lugar de The Labyrinth of the Faun, cosa que a Guillermo del Toro no le gustó mucho que digamos. Hay muchos detalles interesantes que todavía no he dicho de este personaje, como por ejemplo el hecho de que fue interpretado por el actor experto en mímica, llamado Duke Jones, el cual ya había trabajado con del toro en Hellboy. Aunque siento que se sigue hablando de este personaje y sus curiosidades atrás, voy a estar acá una hora y ustedes no quieren eso, ¿verdad? Así que vayan a visitar mi TikTok porque acabo de subir unos clips referentes a este personaje y otros detritos de la película que están bien interesantes. Así que les dejo el link en la descripción y por acá arriba también. Síganme, síganme. Al otro día Ofelia despierta gracias a los gritos del capitán de la guardia civil. La pequeña no entiende qué está pasando así que toma el libro para esperar las instrucciones y ahí se topa con sangre. Con su madre en cama, la figura materna de Ofelia se comienza a dar en Mercedes y tiene todo el sentido, ya que ha sido ella la que más se ha preocupado de la pequeña desde que llegó a la hacienda. El tema es que a estas alturas se le es imposible seguir ocultando que es una doble agente, cosa que realmente no le preocupa a Ofelia, ya que ella también odia al general Vidal. No quiero que te pase nada malo. La pequeña de igual manera está muy preocupada por su progenitora, cosa que Mercedes nota, y para calmarla le tararea una antigua canción de cuna. Y esta escena, en realidad la encuentro brillante, no solamente porque la música puede unir a dos personas, bueno en este caso el tarareo une a dos personas, sino porque la banda sonora prácticamente en su totalidad está estructurada en base a esta canción, esta canción de cuna. Toda la banda sonora fue compuesta por el español Javier Navarrete, quien ya había trabajado con del toro en El espinazo del diablo, y su trabajo es sencillamente espectacular, porque es capaz de realizar melodías simples y ambientales, pero también piezas bastante densas, y por qué no decirlo, estrambóticas. Como curiosidad te puedo decir que en el soundtrack oficial de la película, el cual se puede encontrar tanto en Spotify como en YouTube Music, tiene un tema que no fue incluido en la versión final de la película, y esta se llama El Hada y el Laberinto. Esta pieza, irónicamente, era una de las favoritas de Navarrete, pero Guillermo del Toro decidió no utilizarla, por un motivo muy simple. Hay escenas que realmente funcionan mucho mejor sin música, y eso es, tarea del director, decidir cuál escena necesita música y cuál no. Es muy probable que esta pieza haya sido compuesta para la escena donde el Fauno y Ophelia interactúan por primera vez, pero saben, siento que esta secuencia funciona muchísimo mejor sin música, porque así no sabemos si lo que está ante nuestros ojos es bueno o es malo. Otra dualidad entre buenos y malos se da entre la milicia oficial y los rebeldes. Sin embargo, Merced no está infiltrada con Vidal necesariamente porque cree que la resistencia es la buena, sino porque el líder de aquella facción es su hermano Pedro. Mientras el doctor intenta ayudar a un pobre hombre a salvar su pierna, el Fauno llega a la habitación de Ophelia. Bastante enrabiado, déjenme decirles. Mi madre está enferma. No es excusa para la negligencia. Para sobornar a la niña, el Fauno ofrece un remedio para que la madre de Ophelia se coloque mejor, y ese remedio no es otra cosa que una mandrágora. Es una mandrágora, una planta que soñaba con ser humana. Es súper interesante que hayan escogido a una mandrágora para esta escena porque en la antigüedad realmente esta planta era utilizada y se asociaba muchísimo con la brujería y el ocultismo. En la época medieval existía la leyenda de que si alguien arrancaba una mandrágora del suelo de mala manera, ésta despertaría y emitiría un llanto tan agudo que el recolector en cuestión enloquecería hasta desfallecer. Sin embargo, si era correctamente cultivada, podía ser el ingrediente principal en una serie de rituales, tanto malignos como benignos. En el laberinto del Fauno, si la planta era colocada en un pocillo con leche fresca debajo de la cama de un enfermo, era capaz de aliviar todos sus males. Y así fue, aunque tiene un pequeño efecto secundario que luego vamos a conocer, pero bueno. Convencida de que el Fauno la ayudó desinteresadamente, Oferi acepta tomar el segundo reto, el adentrarse a un extraño mundo paralelo, donde debe abrir el cofre correcto al final del pasillo. Pasillo que está custodiado por el mismísimo Huggy Wuggy. Ah no, 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 ésta cosa. Mira, quizá en este momento se estén todos preguntando qué demonios es esa cosa, y es un personaje conocido como el Hombre Pálido, el cual fue diseñado por Guillermo del Toro al más puro estilo de Silent Hill, porque él la define como, y cito, representan las heridas espantosas, que se supone que significan gracias y pidad. Aunque, si me preguntan a mí, yo creo que es una referencia al coco. ¡Ay, el coco! ¡Hay que tapear las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Y esto no lo digo como meme, sino por aquellas imágenes que muestran al Hombre Pálido devorando niños, y también por un detalle que muchos han pasado por alto. Recuerdan que habíamos mencionado que las canciones de cuna tienen un papel muy relevante en la cinta. Bueno, una de las nanas más famosas, al menos en español, es Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Otro detalle que reafirmaría mi teoría es el hecho de las instrucciones de la segunda misión, donde dice claramente que Ofelia no puede comer nada, y al final se tienta igual. Cuando Ofelia come las uvas, este personaje se transforma en otro, ya no es el coco, sino un tenome, un yokai de la cultura japonesa, el cual habitualmente perseguía a los jóvenes que iban a los cementerios sin permiso. Sin permiso, ¿eh? Guillermo del Toro pensaba en todo. Mira, quizás muchos piensan que esta escena es un poco forzada solamente para mostrar al monstruo en su totalidad, porque quizás pensarán que Ofelia no tenía sentido para hacer esto porque ya sabía de antemano que algo horrible iba a pasar si no, si hacía lo que no tenía que hacer. Pero creo que olvidan conscientemente dos detalles fundamentales a la hora de emitir un juicio. El primero es el hecho de que muy probablemente Ofelia no había comido nada en todo el día, porque el razonamiento de la comida estaba más estricto aún. Y el otro es que Ofelia es una niña, y los niños desobedecen, ¿no? De hecho, es muy interesante el tema de la dualidad entre Ofelia y Mercedes, porque Ofelia desobedece las órdenes de El Fauno y Mercedes, desobedecen las órdenes de Vidal. Detallazo, ¿no? Bueno, al final la niña se escapa de milagro gracias a la tiza mágica, aunque las hadas no sufrieron la misma suerte, ¿eh? Enojado, El Fauno se entera de la traición, gritando a la Ofelia que su oportunidad de convertirse en princesa se ha esfumado, gracias a su egoísmo e indisciplina. No se los he equivocado. ¿Equivocado? ¡Lo he estallado! Eso sí, antes tenemos un montón de escenas del conflicto bélico, el cual, debo decir que conscientemente omití en pos de llevar la historia de fantasía primero antes de esto, pero ahora se la resumo, rápidamente. Los rebeldes han explotado un vagón de tren con el objetivo de despistar a Vidal, todo para robar las provisiones que estaban guardadas en la hacienda. Sin embargo, el candado no ha sido forzado, es así como engañado en sus propias narices, decide iniciar una emboscada a los rebeldes, dando como resultado un baño de sangre, pero para su suerte, uno de sus rivales ha sobrevivido de milagro. Mercedes, quien claramente proporcionó la llave para el saqueo, no puede sacarse de la cabeza que han capturado a su hermano, aunque al final resulta ser el Tarta. Cuando vemos a este personaje por primera vez, pensamos que solamente es un alivio cómico de la película, pero será muy importante para el desarrollo del personaje de Vidal. Pequeña playa al norte de Francia, Tartaja. Ya que con un sentido del humor bastante redorcido, Vidal le ofrecerá un trato al Tarta. Si puede contar hasta tres, sin tartamudear, quedará libre. Aunque por desgracia, no logra superar el desafío. Lástima. Es en esta escena donde Vidal comienza a atar todos los cabos sueltos, entre ellos el como los rebeldes consiguieron antibióticos, así que el Dr. Ferreiro pasará mejor vida. Yofelia está a punto de acompañarlo, ya que es descubierta infraganti junto a la mandrágora, la cual tras ser arrojada al fuego, rompe el hechizo, haciendo que su madre deba dar a luz repentinamente. Lamentablemente, fueron tan complicadas las labores de parto, que Carmen no logra resistir. ¿O que es en el dolor donde encontramos el sentido de la vida? Vidal es un hombre inteligente, sabe que el Dr. no podía actuar solo, así que sospecha de Mercedes, sospechas que se vuelven afirmaciones cuando apresan a la empleada junto a Ofelia, que también trató de escapar. Y este plano me parece realmente sobresaliente, no solamente por la corrección de color, que con esos tonos oscuros ayuda a que tengamos una sensación de oscuridad, sino que también al gesto técnico que hace Mercedes con el paraguas, para así tapar la visión del espectador hacia los hombres de Vidal. Realmente todo el mérito del director de fotografía de esta película, Guillermo Navarro. Oye, por cierto, ¿sabían que Guillermo Navarro es también el director de fotografía de Stuart Little? Oye, súper curioso, ¿no? Ah, sí, tengo una review de Stuart Little, vayan a verla, pero advierto que no me gustó mucho la película, ¿eh? Contrario a esta, que sinceramente me encantó. Por el amor de Dios, no es más que una mujer. Descubierta como la doble agente que es, Vidal pretende aplicar el mismo castigo que aplicó con el Tarta. Sin embargo, Mercedes aprovecha que el general es un machista, y gracias a que oculta un cuchillo en su ropa, logra escaparse de su captor, quien aún sigue con vida. Y esta escena me parece bastante rara, porque a pesar de que Mercedes tiene el factor sorpresa a su favor, ¿cómo es que llego antes a ese descampado que personas a caballo? No me lo explico realmente. Mira, quizás la única explicación que le encuentro es que la profundidad de campo de la cámara me engañó, y en realidad los jinetes estaban mucho más lejos que de lo que yo pensaba. Bueno, de cualquier forma, al final Mercedes es salvada por su hermano, y es así como comienza la batalla final, donde aprovechando las bajas enemigas, los rebeldes entrarán a la hacienda para tomar control de ella. Por contraparte, el Fauno decide nuevamente perdonar a Ofelia y darle las instrucciones de la última misión. Y sí, para eso es el bebé del comienzo. Buen detalle. Ahora transformado en un campo de batalla, a Ofelia no le quedará otra que llegara al laberinto del Fauno, para así dar inicio a la última ceremonia. Aunque finalmente la rechaza, al enterarse que debe derramar la sangre de su hermano para ser princesa. Lamentablemente es su propia sangre la que se termina derramando, gracias a Vidal, aunque al menos en las películas, los malos nunca ganan. Sé que me ha alargado muchísimo con este video, de hecho ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos, pero se me hace imposible no mencionar el detalle del reloj de Vidal. Porque así como lo vimos en películas como Pulp Fiction, sabemos que el tema de los relojes para los soldados era algo esencial, y súper simbólico. El reloj del padre de Vidal supuestamente marcaba la hora exacta en que perdió la vida. Cosa que el general a lo largo de la película intenta olvidar, incluso mintiendo. Habla de Urias, nunca tuve un reloj. Pero en varias escenas lo vemos viendo el reloj una y otra vez, con una cara bastante afligida, como esperando que algún día la hora de su partida llegue. Es por ello que ha correlado, sabe que su hora ha llegado, así que quiere continuar con la tradición familiar, pero recibe la siguiente respuesta. Decirle a qué hora murió su padre. Decirle que yo. El que ríe último ríe mejor, eh. La película termina con Ofelia a punto de perder la vida, escuchando por última vez aquella hermosa canción de cuna de Mercedes. Sin embargo, al parecer, esta era la última prueba. Es así como finalmente Ofelia llega al reino subterráneo, donde todos se ponen de pie ante la valentía de la pequeña. Y esta escena tiene detalles súper interesantes. Primero, el color de los zapatos de Ofelia hace referencia, sí, nuevamente, al Mago de Oz. Y el segundo es que el padre no es Alejandro Jodorowsky como lo pensé la primera vez que lo vi, sino el actor argentino Federico Lupi, el cual curiosamente también tiene una conexión con Chile y es que actuó en la película Machuca. Esas conexiones que saco de la nada, loco, pero son bacanes. A mí me gustan. La película termina con un nuevo relato, uno que menciona que la princesa finalmente gobernó el reino por muchos años con justicia y igualdad. Y aunque nunca más fue vista en el reino de los humanos, dejó bastantes detalles. Visibles sólo para aquel que sepa dónde mirar. Y este final es real o fantasía. Yo creo que queda interpretación de cada persona que vio la película. De hecho, me gustaría leer tu interpretación en la caja de comentarios. Aunque si me preguntan a mí, yo creo que todos los elementos fantásticos solamente estaban en la cabeza de Ofelia. Aunque al final, si es que hace algo fantástico ella, si hace algo digno de una princesa, de una heroína, es el hecho de que salva a su hermano menor de las manos de su tirano padre. Mira, te podrás quejar del CGI, te podrás quejar de la ambientación, te podrás quejar del conflicto bélico metido entre medio, te podrás quejar de muchas cosas, pero si de algo tenemos que estar contentos es que esta película sea realidad, de que esta película exista, porque es el más fiel relato de un director que se nota que ama lo que hace. No han sido pocas las instancias donde Guillermo del Toro ha defendido a esta película. Una que empezó a desarrollarse en 1993 y que tuvo múltiples dificultades para ser producida. Es más, el propio cineasta mexicano menciona que una vez se le quedaron sus notas en la parte trasera de un taxi, pero que increíblemente logró recuperarlas, en una clara señal de que esta cinta era algo especial. Es por ello que no solamente rechazó el producir la película de las crónicas de Narnia, sino que también renunció a todo su sueldo como director y productor, con tal de que su historia llegara a la gran pantalla. Y vaya que fue así. Es más, de hecho, Hollywood le ha ofrecido muchísimas veces el adaptar esta película al mercado norteamericano y hacerla desde cero, con mucho más presupuesto, con actores famosos. Cosa que Guillermo del Toro siempre lo ha negado. Porque en el fondo Guillermo del Toro sabe que es un poco como Ofelia. Tiene que defender a un niño de las manos de todos. Un niño que necesita mantener su pureza a como dé lugar. Joder, ha descubierto usted mi punto débil. Los videos del Camilito Y esto ha sido el video, chiquillos. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Un video bastante largo, bastante difícil de producir, pero creo que quedó un trabajo muy completo y que sinceramente me ha encantado. Si no es mi guión favorito, déjame decirte que pega en el palo. De verdad que me ha encantado hacer esta review y estoy muy contento del resultado. No se olviden de seguirme en mi Instagram, no se olviden de seguirme en mi TikTok, donde voy a subir más clips por ahí para que lo vayan a ver. También tengo Twitter, también tengo miembros de YouTube, donde pueden donar. Se ha creado una nueva opción, chiquillos, que es el Super Chat. No, se llama Super Gracias, algo así. O Super Comentario. Bueno, creo que tiene un botón que se llama Gracias, donde pueden donar para que su comentario se destaque. La verdad es que no sé cómo funciona muy bien, pero ahí está la opción. Si quieren ocuparlo, yo feliz. También pueden donar mi sponsor, donde todas las semanas estoy subiendo los videos adelantados. Así que, viejo, ahí tienen una recompensa muy buena. Por último, debo decirles que estoy muy feliz del recibimiento que han tenido los videos últimamente. Ha sido puro amor la caja de comentarios, así que estoy súper contento de ello. Y yo me voy retirando para que nos encontremos la próxima semana, el mismo lunes. De hecho, va a ser los lunes de Camilito desde ahora. Todos los lunes videos, chiquillos, se los prometo. Con una próxima review, que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es, cuál tengo planificada, pero tenemos una review ahí lista y dispuesta para que esté ese lunes. Besitos, que estén muy bien, que descansen. Y tienen toda la lista de reproducción de resumen y curiosidades para seguir disfrutando. Chao, nos vemos. Bye, bye.